Me llamo Doris, pertenezco al Movimiento 15M y trabajo en el Movimiento en Contra de la Privatización del Canal de Isabel II. Este movimiento se ha compuesto por muchas asambleas del 15M en colaboración con la Plataforma en Contra de la Privatización, que ya llevaba trabajando un año o dos antes de que emergiera el 15M. Actualmente la situación del Canal de Isabel II ha cambiado en los últimos meses. En concreto, esto se remonta a finales del año pasado. En diciembre, el Partido Popular, el Gobierno de Madrid, instauró una ley en la que se hacen efectivas las presiones a las que se estaban sometiendo los ayuntamientos para que firmaran los contratos que permitían la privatización. Además, era una ley que permitía la privatización efectiva del Canal de Isabel II. En cuanto supimos que esta ley se había puesto, que por supuesto no se anunció en ninguna parte, siguiendo la línea de no transparencia que se está llevando a cabo en todo el proceso, iniciamos la maquinaria y a través de la plataforma, al final, el PSOE, el Partido Socialista, interpuso un recurso de inconstitucionalidad a esta ley. Esto ha hecho que el Partido Popular no pudiera satisfacer sus deseos de privatizar antes del verano. Entonces, a finales de mayo, el Partido Popular, en este caso Esperanza Aguirre e Ignacio González, que son los dos que están liderando este proceso, anunciaron que no iban a privatizar la empresa en ese momento y dijeron que las razones eran que los mercados internacionales no podían pagar el dinero que valía el canal y que, claro, como por supuesto quieren venderlo en unas condiciones buenas, pues que esa era la razón por la cual no habían vendido. La realidad es que un recurso de inconstitucionalidad crea una inseguridad jurídica que hace imposible vender una empresa en esas condiciones. ¿Qué inversor va a invertir en una empresa en esas condiciones? En cambio, bueno, este deseo suyo que tenían de privatizar cuanto antes mejor se vino abajo, pero en cambio, pues se iniciaron y dieron otro paso que fue cambiar la forma jurídica de la empresa. Lo que han hecho en un tiempo récord, en casi dos semanas, han creado una sociedad anónima que, desde nuestro punto de vista, bueno, una sociedad anónima cuyo capital está compuesto siempre por administraciones públicas, ayuntamientos y Comunidad de Madrid en este caso. Esto, por supuesto, por ello fue anunciado como estamos creando una sociedad anónima que va a ser 100% pública, cogiendo una de nuestras reivindicaciones primarias, que era que queríamos que el canal de Isabel II fuese 100% público. Fue una jugada maestra realmente, porque la gente vio 100% público y pensó que eso estaba conseguido, desde el movimiento 15M y los miembros de la plataforma recibieron muchísimas felicitaciones, pero la realidad es que nosotros lo consideramos como una regresión. El canal de Isabel II estaba perfectamente como estaba, ahora algunos ayuntamientos no están representados en esa sociedad anónima porque se han negado a formar parte de ella, en tanto en cuanto es el primer paso para privatizar. Una vez que ellos quieran privatizar, ya desde la forma jurídica está creada, no hay más que dar el siguiente paso. En este sentido denunciamos la creación de esta nueva sociedad anónima, que no tiene ningún sentido, que ha sido un proceso totalmente opaco, del cual no se ha informado ni a trabajadores, ni al comité de empresa, ni al resto de partidos políticos, en fin, lo han hecho muy a su manera, en un periodo breve de tiempo, con mucha rapidez y con cero información. Entonces, bueno, trabajaremos para denunciar esta falta de transparencia en la gestión de un bien común como es el agua, un derecho humano garantizado y reconocido por Naciones Unidas en 2010, y bueno, también estamos iniciando una campaña de queja, una campaña de protesta en contra de la subida de tarifas en la factura del agua, que como bien sabemos, pues también es uno de los pasos típicos en un proceso de privatización. Lo estamos viendo en Berlín, lo hemos visto en otros ejemplos. Bueno, hay que destacar que todo este proceso es totalmente antidemocrático, es una decisión privatizar el canal Isabel II, no estaba en ninguno de los dos programas políticos que ha tenido el PP en las últimas dos elecciones, y por tanto es una decisión que nadie ha votado, ni siquiera los propios votantes del Partido Popular, por más que ellos aleguen que, como tienen la mayoría, están legitimados para hacerlo. Obviamente nadie ha votado esta decisión. En este sentido, es unánime la posición en contra de la privatización del canal Isabel II. El Partido Popular, en este caso el gobierno de Esperanza Aguirre e Ignacio González, son los únicos actores que están a favor de este proceso. Hay ayuntamientos incluso del Partido Popular que están en contra de este proceso, precisamente porque se ha llevado a cabo con una total falta de transparencia, porque si yo no sé qué se va a hacer con el canal, cómo voy a estar a favor de ello, cómo voy a apoyarlo, si no tengo la información básica que me permita apoyarlo. En la plataforma del canal Isabel II se integran también sindicatos, movimientos ecologistas, etc. Nadie, no hay ni una voz a favor de la privatización del canal Isabel II, aparte, por supuesto, de las empresas, que siendo conocedoras de cómo está el clima en este sentido, pues están ya organizando sus think tanks, sus fábricas de ideas para colar sus mensajes de lo bien que hacen las cosas, etc. Pero es un movimiento conjunto, yo lo he vivido también en la calle, cuando yo estaba en la calle explicándole a la gente lo que estaba pasando con el canal Isabel II, qué era el canal Isabel II, los riesgos que podía tener la privatización, contándole a la gente otros ejemplos, el de Berlín, etc. Me he dado cuenta que incluso gente de ideología conservadora estaba en contra de esto también, porque es algo que en general no le entra a la cabeza a nadie. ¿Cómo van a privatizar el agua? ¿Pero qué va a ser lo siguiente? El aire. Esa es una de las cosas que se dice muy comúnmente en la calle. Es algo que no le entra a la cabeza a nadie. Es unánime. La oposición en contra de la privatización del agua es unánime. Realmente están solos. Lo que pasa es que son muy autoritarios en sus formas, actúan rápido y al no compartir información, pues la lucha se hace mucho más difícil. Por eso esa va a ser una de las siguientes acciones que vamos a emprender, exigir transparencia en la gestión del agua. Es un derecho humano. Como algunos tienen dudas acerca de si el 15M está vivo o no, en el caso del agua, puedo decir que llevamos un año trabajando intensamente para parar este proceso y ha sido un trabajo duro, pero las 25 asambleas, junto con la plataforma que iniciamos este proceso en septiembre del año pasado, somos las que hemos estado en la última reunión en septiembre. El movimiento del agua pública sigue vivo e intacto, tal y como empezó. Y bueno, vemos que cuando emprendemos alguna acción un poco más, que necesitamos el apoyo de otros colectivos, de otras organizaciones, de otras asambleas, que a lo mejor no participan activamente en la toma de decisiones de qué acciones vamos a emprender y tal, pero cuando hay que hacer alguna acción, acuden. En general, el 15M está vivito y coleando, no hay más que entrar en Twitter y poner 15M en el buscador y ver lo que se está moviendo. A nivel cuantitativo, se están emprendiendo muchísimas acciones, manifestaciones y a nivel cualitativo, pues llevamos un año de trabajo, estamos aprendiendo, nos estamos empoderando, estamos viendo que podemos ser sujetos políticamente activos y que podemos conseguir cosas. En el caso del canal Isabel II, estamos viendo que nuestro trabajo ha tenido su efecto.